bienvenidos a un nuevo vídeo no era la reacción estamos aquí para reaccionar a más de esta entrevista al visa en par en la mano vamos a ver qué tal está fue para vos de ser ese chabón que se junta con los amigos y graban el tema él y de repente no estoy hablando de ya del aspecto yaquira y demás que tiene que ver más con gente reconocida sino con empresas o sea vos en un momento que te sentás con gente de traje que dice bueno hay que hacer esto y vos tipo qué hacemos y a mí me gusta me gusta eso también porque yo laburaba en una discográfica al principio 18 me llamaron porque vieron un pie que está medio metido ahí y estuve un par de años y entonces ahí aprendí un poco también de lo empresarial y un poco lo comercial y en la facultad también aprendí un montón de eso que estudiaste faltaron 15 materias más o menos de comercialización clave son un montón de materias en dos años como son para negociar sólo duró no porque igual eso lo tenés lo tenés adentro yo por ejemplo soy un pelotudo para la negociación en eso soy como luca o decís mirá visa tenemos esto y vos lo mirás y decís no a mí a mí cuando me llega hoy en día cuando me llega la situación ya me llega un poco masticada sí sí o sea con el equipo tenemos muchísimo muchísimo trato diario y es como que sí obviamente que ellos no van a hacer nada que yo no quiera es una cosa que es una publicidad no voy a ir a ver cuánto hay es el equivalente a yo no irá a la gente como como tres horas de grabación El Alfredo trabajamos juntos y yo soy el que le iba a preguntar al Alfredo, no voy a ir a tirar una estuaria hasta nada. Pero en Japón es todo. En Japón nunca llegó todavía. Está mal acostumbrado a estar lidiando con nosotros, que dice, che, hay que ir a Puerto Madero. Darío, Darío, Darío. Bueno, pero te pregunto, porque por ahí en Japón, a tu nivel, invitaciones a lugares excéntricos deben llegar permanentes o no? Sí, hay una que me dolió hace poco, que no pude ir por tiempo, porque tengo que viajar a otro lado. Pero, ¿sabés lo que pasó? Pasó algo muy raro en la... Con la session de Quevedo, no sabía si lo podía escuchar, pero sí, sí. Preguntá si no. Sí, 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 no pasa nada. Con la session de Quevedo, pasó algo muy raro que... La canción fue número uno del mundo, pero es fuerte, o sea, tuvo 60 días ahí. Tremendo. Y pasa que se recontrapega en Italia. ¿Por qué? No sé. Se recontra, remil, pegó en Italia, estuvo dos meses número uno en Italia. Y en Portugal. Bueno, en Italia se recontrapega la canción. Yo justo fui a Italia y la gente escuchándolo, lo vi, lo viví ahí en la calle de Italia, que la gente está escuchando el tema. Y ahora sacó un pibe, uno del Napoli, sacó y el Napoli empezó a publicar la canción, pero con la letra cambiada. Me dio como un hincha del Napoli, que salió con la camiseta del Napoli cambiando la canción. Y me invitan a festejar el jugueto. Y no puedo ir. O sea, era el tocar yo, hacer el show mío ahí con la canción. ¿En el Napoli? ¿En el Napoli? ¿En el Napoli? Sí. Y imagínate lo que es para mí, lo que para un argentino era ahí. Y no pudimos ir por... Pero le habrá un poquito en la otra. No. Para no ir a eso. No, ni siquiera es de un show. Tengo que estar en un lugar para terminar. Ah, está bien. Sí, sí, es como que no puedo... La verdad que me quería matar. Porque era una cosa que... Claro. Si no, nunca fui a Napoli. Métricas. ¿Le das bola? ¿Estás atento? ¿O ya pasó esa etapa? No, sí. Con todo. ¿Sí? Y estoy acá con el de... Ah, ahora, con el de ayer. Y encima te ponen esto. El celular de Visa. Uh, no, bueno. Se me cerró justo. Pasamos la foto con Chila. ¿Ahí seguís? ¿Cómo lo seguís eso? No, se me cerró el coso de Spotify. El coso de Spotify que se te actualiza todo el tiempo. Claro, porque saqué el modo avión y me empezó a llegar. Ah. No pasa nada, blablabla. Pero... Tiesto, ¿qué haces, boludo? Concha de tu madre. Concha de tu puta madre. Tiesto, lo acabo de contar, boludo. No, no, no. Nada, hay un coso de Spotify que en tiempo real te dice que iba subiendo segundo por segundo la canción. ¿Segundo por segundo? Segundo por segundo. Vos tenés que sacarlo de eso, Visa. ¿Te vas a enfermar? No, pero a mí me encanta. Muy jamás, ¿eh? Muy vos. Y YouTube también vas viendo ahí. Sí. Qué va... Pero porque... Pasa que esos números... Me seba. Claro. No, y cuando leo mal también me gusta porque digo, o sea... Quiero saber. Quiero saber, me gusta porque eso te sirve también para mejorarte vos mismo. Sí. Yo no me lo tomo mal eso, ni en pedo, ni los comentarios, ni las cosas. O sea, yo acepto que cualquiera puede tomar la canción como quiera. ¿Mundo hate? ¿Cómo lo manejas? No, bien. Al principio, muy al principio, a mí sí me molestaba, pero uno termina entendiendo que... Encima, cada vez más público, más gente opinando, gente que capaz que no entiende muy bien lo que es bizarrable el proyecto. Claro. Y que capaz que me conocen hace dos meses y empiezan a opinar de... Eh, que esto no sé qué. Y los que me siguen del principio saben, ¿entendés? La justificación de por qué canción. Saben que yo hago música con quien a mí me gusta. Es simplemente eso. ¿Pero qué crítica te duele más? ¿La de tu palo? No, sí, cuando de mi palo capaz que... Es que no me duele, sino que lo tomo como algo constructivo, ¿entendés? Ah, ok. Y cuando es destructivo así, solo por opinar, como que simplemente no tiene sentido. Ah, puteo al aire. Claro, puteo al aire que... Y yo estoy también, viste, acostumbrado a eso, viste, a los termos que te va... Y sí, yo soy así. Ay, Dios, lo tuitero que me hice sin querer. Sí, claro, está bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿De mente? ¡Es la María! Pasa, si yo pudiera tuitear más... Porque hay que hacerse una... Hay que hacerse otra cuenta. Es palito, pero si hubiese... Igual a veces se te escapa un like, ¿eh? No, pará, yo voy a contar una intimidad. Sí, sí, sí. Y es que... ¿Se acuerdan cuando subimos la foto de los barras? Sí. Sí, sí. Llegaron los muchachos. Llegamos, no sé qué cosa. Después de cada partido, el muchacho cabulero, sin seguirme ni nada... Tac, like. ¿Le daba el like? Tenía mil cabales. Cada una de las fotos mías de los cuatro caminando... Estaba el like de... No, 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 no. Sí o sí, no se podía fallar en nada. ¿Y qué otras cablas más que se puedan contar? Obviamente menos del primero, a todos fui con el mismo outfit. O sea, llegaba el partido, lo lavaba obviamente y me lo volví a poner. Pero todo lo mismo, tipo, mismo... Todo. Yo no lo lavé. La corona de la cama de la cama de la cama de la cama... No, pero... La pobreza esa. La chomba tenía un olor. Sí, la chomba del calor. No, no, en la final, digamos, uno lo archivo a la cancha, que era una cosa increíble. Había que no lavarla. Esa creo que es la única que tuvimos. Pero vos estabas con mucha cabana. El péndulo, el péndulo. El péndulo. El péndulo. No, supera el péndulo. Pero el péndulo hablaba antes. No, pero el péndulo es la que preguntarle cuánto gastar el dólar de que viene. Tremendo, es el péndulo. Bueno, yo me tengo que tatuar el péndulo. Ah, no, claro, boludo. Y lo voy a tener que hacer, ya está, ya está. Porque lo prometí, lo seguí. Y lo dijimos con las personas que estábamos ahí. Sí. Lo prometimos... De no tener tatuado nada. A tener tatuado un péndulo. ¿Quién posee ese péndulo ahora? Lo tiene Pasti, que es un amigo que estuvimos todo el mundial. No lo puede perder. Es un tipo que fue a todos los mundiales en 94. No, no, no. Todos, 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 todos. Y con la misma banda siempre. Ese tipo tiene un tesoro, no lo puede perder, Isa. No, encima es un péndulo especial que tiene la punta rota. ¿Pero el péndulo surgió en Qatar o yo lo traía? Él lo traía, él lo traía, pero lo llevó y... Claro, fue... Uno se pone, ¿viste? Otro piensa que es pelotudo esto, diciendo esto, pero yo... No, está bien. No, en el momento... El primer partido fuimos, nos hicimos los... Estamos en Qatar, no sé qué, fuimos un... Los de Adidas me invitaron a un palco. Yo nunca en mi vida he vivido un palco. Nunca en mi vida fui a un palco, en una cancha. Y fuimos al palco raro, había sushi para comer. ¿Vos fuiste el lugar? No, el palco es ese. Pero no estaba. Fui con Australia. Yo fui con... ¿El Adidas era? ¿El Adidas? Yo fui el primer partido. Se veía increíble. Impresionante, sí. Pero era... ¿Qué es esto? No es la cancha. Es claro. Tal cual, cambia 100%. Estoy comiendo un sushi, no sé qué. Raro. Ya era raro, ¿viste? Vimos ganando... Encima íbamos ganando 1 a 0, pero... Habíamos metido 3 goles más. Era una sensación rara, ¿viste? Como que... Sí, parece que estamos ganando 4 a 0, pero no. Están en todos los goles, en cualquier momento puede pasar. Entonces no la viví para nada bien esa en el palco. Entonces a partir de ahí dije, chau, palco. Chau. Nunca más. Que nos invitaban, pero dijimos, no, no, no vamos más al palco. Y encima fuimos en Uber. O sea, estábamos como en medio de esa de... En Catar, no sé qué, Galamarca, no sé qué. Dije, no, chau. Y a partir de ahí fuimos siempre en suerte. ¡Ah! Mirá. A todo en suerte, el mismo. O sea, siempre sí o sí. No podíamos tocar un Uber. Mirá, güey. Terrible. Nos habremos cruzado. Más o menos. Hay veces que nos llevas vos por lugares bastante chotos. ¿Cómo olvidar esa vez? A ti vos en esa partecita. Bueno, ok. Un poquito ahí, pues hablando. Más de esas cositas que hizo el visa del Mundial. Que luego nadie se entera. O sea, nadie sabe porque el visa andaba en su show y todo eso. Bien, bien lookeado. O más bien, sin look a lo mejor. Andaba sin gorras y sin lentes. Y por eso no lo van a conocer todos. Este, pero... Es que me encanta que siempre vuelven a esto. De alguna forma encuentran la manera de volver y cuenta algo nuevo. Sí, cuenta algo nuevo. Es aquí que se tiene que tatuar. Eso también. La cosa de esta, este... Es su primer tatuaje. Exacto, exacto. Pero va a ser especial. Va a ser muy especial. Exacto. Y bueno, lo de las sessions y eso. Ey, ya lleva rato sin sacar el visa. Lleva... Cada que aparece una historia en Instagram, la veo con la esperanza de que diga, ya se viene, ya se viene. Por lo menos el día de hoy, creo que eran como unos dos mesesitos y fue que nos tiró dos seguidas prácticamente. O sea, en un mes nos tiró dos y ahora lleva como dos meses sin tirar nada. ¿Qué onda con el visa? Pero, espero lo mejor. Espero lo mejor. Sí, 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 eso. Por algo nos está haciendo espera. Exacto. Bien. Bueno, después de la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Ir a nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.